hola a todos mis hermanos en la vida de los santos sean bienvenidos nuevamente mi nombre es francisco delgado ya estamos listos para una nueva transmisión hoy que celebramos a san juan de la cruz hoy es su día pues vamos a celebrarlo con un tema muy bonito en escrito que tiene él que se le llama las cautelas el título que le he puesto las cautelas para vencer al mundo el demonio y la carne vamos a iniciar pues en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor vía señor tu santo espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra comenzamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo pues buenos días sean todos bienvenidos a la vida de los santos hoy que celebramos a san juan de la cruz vamos a hablar como sobre cómo nos recomienda él vencer al mundo el demonio y la carne este que es un escrito originalmente dirigido a los religiosos pero como lo hemos hecho con otros escritos perfectamente lo podemos aplicar para nosotros salvo algunos detallitos que bueno ya hoy iremos comentando vámonos con las cautelas de san juan de la cruz ahora sí vamos a tener el texto ahí a la mano aquí en la descripción del vídeo ahí está el enlace a donde pueden descargar este texto de san juan de la cruz pues en el nombre sea de dios y con la ayuda de san juan de la cruz vamos a ver las cautelas crea el mismo nombre te dice no ser cauto ser cauteloso tener cuidado las cautelas para vencer al mundo demonio y carne de san juan de la cruz bueno vamos con esto que es una especie de introducción que me gustó mucho dice el número uno el alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento silencio espiritual desnudez y pobreza de espíritu donde se goza el pacífico refrigerio del espíritu y se alcanza unidad con dios y librarse de los impedimentos de toda criatura de este mundo y defenderse de las astucias y engaños del demonio y libertarse de sí mismo que me gusta mucho esto de en su tiempo se usaba mucho la y y en vez de poner coma usaban y vamos a marcarlo dice tiene necesidad de ejercitar los documentos siguientes es decir lo que vamos a ver advirtiendo que todos los daños que el alma recibe nacen de los enemigos ya dichos a ver los daños que el alma recibe de donde nacen esos daños donde tienen su origen que son mundo demonio y carne la iglesia los llama los enemigos del alma entonces vamos a ver cómo nos recomienda san juan de la cruz luchar contra el mundo el demonio y la carne dice el número 2 el mundo es el enemigo menos dificultoso que es el mundo el mundo es el ambiente que nos rodea básicamente sería eso el mundo es el enemigo menos dificultoso ya lo vamos a ver el demonio es el más oscuro de entender hay muchas cosas que no entendemos del demonio no sabemos por dónde se mueve muchas veces claro que por ejemplo san juan de la cruz ya más o menos tenía claro por dónde y otros muchos santos nosotros quizá no tan claro lo tenemos el demonio es más oscuro de entender pero la carne es más tenaz que todo es decir yo mismo el propio cuerpo mío fundamentalmente mis malas costumbres mis malos hábitos dice que la carne es el más tenaz el más perseverante el más complicado incluso más que el mismo demonio algo muy interesante es que el demonio utiliza las tres formas para atacar puedo utilizar la carne por ejemplo para atacar al alma entonces en ese sentido el demonio está en estos tres puntos también dice pero la carne es más tenaz que todos y duran sus acometimientos mientras dura el hombre viejo el hombre antiguo del que habla san pablo el hombre sin dios número tres para vencer a uno de estos enemigos es menester es decir es necesario vencerlos a todos tres esto me gustó mucho para vencer a uno dice él hay que vencer a los tres para vencer a uno de los enemigos hay que vencer a los tres pero fíjense lo que dice ahora y enflaquecido uno se enflaquecen los otros dos y vencidos todos tres no le queda al alma más guerra sí pero él nos dice también concéntrate en uno concéntrate en uno porque enflaquecido uno se enflaquecen es decir se debilitan los otros dos y vencidos todos tres no le queda al alma más guerra sí bueno tenemos estemos hay como muy bonito de san juan de la cruz siempre si lo si se dan cuenta siempre él tiene un crucifijo en la mano en todos sus cuadros todas las pinturas de san juan de la cruz lo verán a él con un crucifijo en las manos aquí se ve aquí chiquitito en medio en medio de su pecho y también viendo a jesús en la cruz de hecho él mientras está en la cárcel ve a jesús y ve a maría maría de hecho es la que le avisa que pronto va a salir de esa celda de esa prisión en la cual injustamente lo tienen si muy debilitado a punto de morir incluso bueno ahora si vamos con el primero contra el mundo si dice para liberarte perfectamente del daño que te puede hacer el mundo has de usar estas has de usar de tres cautelas perdón has de usar de tres cautelas de tres cuidados tres precauciones cuidado con esto cinco la primera es que acerca de todas las personas tengas igualdad de amor e igualdad de olvido es bien interesante fíjense y tomemos otra vez tomemos en cuenta que se lo está diciendo a monjes que están en un monasterio a monjas también porque en ese punto santa teresa de ávila está fundando monasterios por aquí por allá muchísimos y y en muchos de estos monasterios él era el guía espiritual entonces de hecho esto se lo dedica a las monjas de monasterio de baeza o baes o veas no me acuerdo muy bien fíjense lo que dice la primera es que acerca de todas las personas tengas igualdad de amor a todos los ames por igual sin favoritismos en la medida de lo posible e igualdad de olvido también eso es muy importante dice ahora sean deudos ahora no quitando el corazón de estos tanto como de aquellos y aún en alguna manera más de parientes incluso dice él de los parientes y aunque sean tus parientes trata de quererlos igual por el temor de que la carne y sangre no se avive con el amor natural que entre los deudos siempre vive el cual conviene mortificada para la perfección espiritual ya hemos explicado que mortificar es dar muerte si es ir reduciendo aquello que te aleja de dios eso es mortificarse dice tenlos todos por extraños y de esa manera cumples mejor con ellos que poniendo la afición que debes a dios en ellos es decir ellos que eran monjes bueno ellas que eran monjas más bien porque iba dirigido a monjas les dice que a los de fuera los tengas por extraños y de esa manera cumples mejor con ellos que poniendo la afición que debes a dios en ellos es decir poniendo la afición el amor que le debes a dios en ellos nunca nunca y aquí es donde lo podemos entender para nosotros también siempre en primer lugar siempre lo va a llevar dios y después todos los que quieras todos los demás tus hijos tu esposo tu familia tus vecinos pero siempre en primer lugar va dios si no lo haces así si en el amor o en las jerarquías de tu amor no está en primer lugar dios dios todo lo demás se te va a derrumbar se te va a hacer un lío y va a ser muy complicado que te acerques a dios hay gente incluso que cae en una especie de idolatría es decir pone a las mismas personas por encima de dios incluso por arriba muy por arriba de dios lo más importante ya no es dios lo que manda dios lo que dice dios lo más importante para mí es esa persona y lo que dice esa persona y si lo que esa persona dice o pide va en contra de la ley de dios de la voluntad de dios no me importa yo lo hago no mucho mucho cuidado siempre primero dios y después todos los demás y así tendrás un orden en la jerarquía de tus amores en el en el corazón sí por esto es muy muy importante bueno aunque esto sí creo que se aplica sobre todo a los monjes y las monjas no dice el número 6 no ames a una persona más que a otra que errarás porque aquel es digno de más amor que dios porque aquel es digno de más amor que dios ama más y no sabes tú a cuál ama dios más pero olvidándolos tú igualmente a todos según te conviene para el santo recogimiento te librarás del hierro es decir del error del hierro de más y menos de ellos entonces repite lo mismo no amarlos a todos por igual primero dios y después todos los demás no pienses nada de ellos no trates nada de ellos ni bienes ni males y huye de ellos cuánto buenamente pudieres recordemos otra vez son monjas algo que comentaba santa teresa de avila que es muy interesante es el hecho de que ella empezó a perder la fe en el momento que ella empezó a recibir visitas en el monasterio llega un punto en que ella se aficiona a los chismes que le traen la gente de afuera y ella empieza a derrumbarse en su fe a ella se le empieza a hacer cada vez más difícil la clausura el monasterio en ese mismo sentido también lo podemos entender nosotros en la medida que más nos aficionamos a chismes a cosas que ni nos incumben ni nos van y nos vienen de otras personas en esa misma medida curiosamente también el amor a dios se va desvaneciendo nos volvemos gente que vamos criticando cada vez con más facilidad a los demás y sobre todo lo hacemos a sus espaldas y eso es muy triste entonces santa teresa le pasaba eso tanto así que alguna vez llega un hombre un hombre muy galán ella lo más lo menciona más o menos así y el hombre le llama la atención a ella y es cuando ella empieza a entender algo está mal aquí algo no está bien aquí llegaban tenían permiso la gente de a determinada hora poder ir al monasterio y pedirle un consejo a las monjas pero aquello se había dañado se había corrompido y ya no era un consejo es ir y llevarle chismes a las monjas y este hombre se había aficionado a teresa santa teresa y santa teresa ese hombre por eso santa teresa tomó la decisión de cortar con aquello y otra vez su amor por el señor su fe empezó a robustecerse a fortalecerse entonces en ese en ese aspecto hay que tener mucho cuidado también nosotros cuidado por ir con ir a y hablar mal de los demás y ocuparnos más de su vida que de la nuestra misma con nuestra vida tenemos los suficientes problemas como para meternos con la vida de los demás bueno dice no pienses nada de ellos no trates nada de ellos ni bienes ni males y huye de ellos cuanto buenamente pudieres y si esto no guardas no sabrás ser religioso ni podrás llegar al santo recogimiento ni librarte de las imperfecciones eso le estaba pasando a teresa de ávila y si en esto te quiere te quieres dar alguna licencia o en uno o en otro te engañará el demonio o tú a ti mismo con algún color de bien o de mal incluso el demonio utiliza esto evidentemente lo utiliza para que para acercarte a él y alejarte de dios no olvidemos que estamos con el mundo como luchar contra el mundo como prevenir que el mundo nos aleje de dios al hacer esto hay seguridad y de otra manera no te podrás librar de las imperfecciones y daños que saca el alma de las criaturas entonces si no te alejas de todo esto de los chismes y de hablar y conocer la vida constantemente de los demás dice él de otra manera no te podrás librar de las imperfecciones por el contrario esas imperfecciones irán creciendo cada vez más te volverás una persona cada vez más crítica que más señale a los demás que más juzgue con facilidad a los otros y que cada vez se fije menos en los errores tuyos en tus propios errores por eso tener mucho mucho cuidado evidentemente en el caso de las monjas y los monjes en clausura es mucho más estricto esto mucho más estricto dice bueno vamos con la segunda cautela dice el número 7 la segunda cautela contra el mundo es acerca de los bienes temporales es decir las cosas las posesiones en lo cual es menester es decir es necesario para librarse de veras de los daños de este género y templar la demasía del apetito aborrecer toda manera de poseer fíjense lo que dice él aborrecer de poseer y ningún cuidado le dejes tener acerca de ello aborrecer el poseer las posesiones si dice jesús busca primero el reino de dios y todo lo demás vendrá por añadidura también habla de que por ejemplo la efectividad de la palabra de dios en el corazón se pierde por las preocupaciones por las avaricias por el querer más también lo dirá jesús allá en la parábola del buen del sembrador si dice pues y ningún cuidado le dejes tener acerca de ello no de comida no de vestido ni de otra cosa criada ni ninguna criatura si cosa creada ni del día de mañana si no se no te preocupes por el mañana dice jesús a cada día le basta su afán empleando ese cuidado en otra cosa más alta que es en buscar el reino de dios si busca primero el reino de dios dice jesucristo y todo lo demás vendrá por añadidura qué pasa con el mundo cómo te afecta el mundo en este sentido las preocupaciones el ver que los demás tienen y tú no tienes habitualmente esto nos sucede que vamos empezamos a envidiar y querer más y más y más a veces ni siquiera sabemos para qué simplemente porque el otro lo tiene y eso también nos va alejando de dios nos va haciendo esclavos del mundo nos va encadenando a las posesiones a las cosas y ya no eres libre ni en tu vida ni en tu corazón muchísimo menos en tu fe porque estás atado a aquello por eso hay que soltar hay que liberarse hay que soltarlo todo antes como ya hemos dicho como lo han dicho varios santos antes de que la muerte venga y te lo arrebate por la fuerza hay que aprender a soltar entonces mucho cuidado con el poseer y poseer y poseer y querer más y más y más porque eso va dañando el alma poco a poco dice pues empleando ese cuidado ese cuidado en vez de poseer y buscar poseer más y más y más dice emplea ese cuidado en otra cosa más alta que es en buscar el reino de Dios en hacer por ejemplo que las promesas del reino se vayan cumpliendo por ejemplo una persona que puede tener si porque Dios le ha ayudado por lo que sea porque Dios le dio unos dones para hacer dinero porque no utilizas ese dinero para ayudar a aquellos que no tienen eso es buscar el reino de Dios eso es hacer realidad el reino de Dios eso es estar echándole al banco del cielo todos los días todos los días les cuento una historia de un hombre que falleció hace poco Dios lo tenga en el cielo aquí en una comunidad cercana muy muy pobre ese hombre durante muchos años llevó de almorzar a un grupo de niños y madres todos los días todos los días todos los días hasta que falleció ahora lo que hicieron lo medio lo están haciendo sus hijos pero ya no es igual ya no se tiene el amor que tenía ese hombre la devoción si pues ese hombre se ocupaba todas las mañanas de alimentar a la gente pobre y que estaba haciendo con eso estaba haciendo que se cumpliera el reino de Dios ya en esta tierra él se dedicaba a buscar el reino de Dios y como dice el mismo Jesús y todo lo demás vendrá por añadidura yo creo que muchos de nosotros algo de eso podemos hacer de una forma o de otra dice pues esto es aún en no faltar a Dios que lo demás como su majestad dice no será añadido viene por añadidura Mateo 6 33 pues no ha de olvidarse de ti el que tiene cuidado de las bestias es decir si Dios alimenta como de hecho lo dice muy bellamente el libro de Job si Dios va y alimenta a la sierva ya en lo lo más profundo de la selva en el desierto y va alimenta a los caimanes y habla de muchos animales el libro de Job y Dios se ocupa de ellos ¿a poco no se va a ocupar de ti? o como dice Jesús si Dios se ocupa de los pajarillos ¿sí? que ni trabajan ni hilan y sin embargo Dios los viste y los alimenta y no solo los viste los viste bellamente ¿a poco no se va a ocupar de ti? lamentablemente tenemos muy poca fe y no creemos estas promesas de Dios tristemente dice pues no ha de olvidarse de ti el que tiene cuidado de las bestias es decir de los animales con esto adquirirás silencio y paz en los sentidos en lugar de estar buscando tener más y más y más y luchar contra otros y pelear contra otros y aplastar a otros ¿por qué no mejor ayudar a otros? ¿por qué no mejor acercar a Dios a otros? ¿sí? ojalá ojalá lo podamos hacer bueno bendito sea Dios vamos con la tercera cautela es repito estamos con el mundo ¿sí? como vencer al mundo tercera cautela la tercera cautela es muy necesaria para que te sepas guardar en el convento de todo daño acerca de los religiosos la cual por no tenerla muchos no solamente perdieron la paz y bien de su alma dice que muchos monjes no tienen esta cautela en este caso monjas y dice por eso no solamente perdieron la paz sino también el bien de su alma pero vinieron y vi pero pero vinieron y vienen ordinariamente a dar grandes males y pecados por el contrario en lugar de tener paz y bien en su alma se convierten en gente que engendra grandes males y pecados pues vamos a ver cuál es esta cautela ¿no? de la que habla San Juan de la Cruz esta es que guardes con toda guarda de poner el pensamiento y manos la palabra perdón de poner el pensamiento y menos la palabra en lo que pasa en la comunidad más o menos regresa a lo mismo que vimos en la primera cautela pero ahora dice en la comunidad no hacia afuera ahora hacia adentro dice que sea o haya sido ni de algún religioso en particular no de su condición no de su trato no de sus cosas aunque más grave sean ni con color de celo ni de remedio sino a quien de derecho conviene decirlo a su tiempo y jamás te escandalices ni maravillas de cosas que veas ni entiendas procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo aquello deseamos ahorita que le sugería al monje cuidado con lo de fuera si no ames mucho a las personas si no ames tanto a las personas y menos a una persona en particular pues ahora dice cuidado con los de dentro podemos decir nosotros cuidado con la familia si serían los de dentro para nosotros les dice no te metas en todo lo que están haciendo ellos porque incluso dice aquí abajo y jamás te escandalices ni maravillas de cosas que veas ni entiendas hay muchas cosas que vamos a ver en el mundo de las que nos enteramos y que no de todas esas nos deberíamos enterar que que hacen nos escandalizan nos ponen tristes nos amargan la vida nos engendran miedo ¿por qué? porque quieres estar enterado de todo y esto lo digo principalmente por mí a veces me estoy enterando de muchas cosas que no debería de enterarme y eso me amarga me entristece me desanima ¿y qué pasa? el demonio por medio del mundo de lo que sucede en el mundo me hunde me baja el ánimo el entusiasmo las ganas de seguir adelante de luchar por el reino de Dios ¿a cuántos de nosotros no nos sucede eso? con las cosas que ves en tu familia con las cosas que ves a tu alrededor ¿a poco no te pones triste? no te desanimas dice el santo pues no no deberías no deberías y tampoco deberías enterarte de todo no es necesario no es necesario procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo aquello dice pues procura si ten el cuidado de proteger tu alma en el olvido de todo aquello y dejándolo atrás déjalo en las manos de Dios si algo puedes hacer hazlo si no déjaselo en las manos del Señor que sea él quien se ocupe no tú porque tú no puedes yo no puedo dice el número 9 porque si quieres mirar en algo aunque vivas entre ángeles te parecerán muchas cosas no bien por no entender tú la sustancia de ellas dice aunque vivas entre ángeles hay cosas hay muchas cosas que no vas a entender si a ver espérenme que tengo visita ya se fue es el concho ya está molestando por cierto alguien le mandó saludos al concho pero ya ya se fue estaba molestando aquí en la puerta el concho es un gatito para los que no sepan el concho es un gatito que le gusta meterse y subirse al sillón y dormirse ya se lo llevaron vuelvo a leer perdón perdón por la distracción dice el 9 porque si quieres mirar en algo aunque vivas entre ángeles te parecerán muchas cosas no bien no buenas por no entender tú la sustancia de ellas hay muchas cosas que no entendemos y sin embargo esto mismo de no entenderlas y quererlas juzgar sin entenderlas muchas cosas que están pasando por ejemplo hoy en el mundo te generan un miedo te generan una angustia una tristeza dice para lo cual toma ejemplo en la mujer de Lot se acuerdan de aquella mujer van saliendo de Sodoma y Gomorra y Dios les dice no voltees no voltees viene Lot sus dos hijas y su esposa la esposa no se aguanta las ganas de voltear la curiosidad como dice el dicho y hablando del concho la curiosidad mató al gato ella voltea y se vuelve una estatua de sal esto viene en génesis 19 26 dice para lo cual toma ejemplo en la mujer de Lot que porque se alteró en la perdición de los sodomitas volviendo la cabeza a mirar atrás la castigó el señor volviéndola en estatua y piedra de sal no vaya a ser que a nosotros nos suceda como a la mujer de Lot por estar viendo constantemente lo que le sucede al mundo y todos los males del mundo particularmente aquellos por los que no podemos hacer nada no vaya a ser que tú también te paralices si por el miedo por la angustia por la tristeza para que entiendas que aunque vivas entre demonios ahorita decía entre ángeles dice si vives entre ángeles hay muchas cosas que no vas a entender ahora dice para que entiendas que aunque vivas entre demonios quiere Dios que de tal que de tal manera vivas entre ellos que ni vuelvas la cabeza del pensamiento a sus cosas sino que las dejes totalmente procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios si el mundo se está desmoronando si el mundo se está cayendo tú sigue adelante si bien el fin del mundo no viene si Cristo está a punto de llegar o no está a punto de llegar si las sus o dichas profecías que hoy se mencionan son verdad o no son verdad tú sigue hacia adelante con tu fe puesta en el Señor no en los falsos profetas no en si se va a cumplir esto o no se va a cumplir si va a haber una guerra nuclear o no si tú no puedes hacer nada por eso déjaselo al Señor y tú sigue con las cosas pequeñitas de tal manera que habrá paz en tu corazón tristemente somos muy pero muy curiosos y metemos nuestras narices aquí y allá y allá y al final y esto me ha pasado a mí de hecho me pasó la semana pasada me puse a ver tantas malas noticias que terminé muy triste incluso asustado pero estas cosas bendito sea Dios Dios bendito sea Dios que me ayudan a poner otra vez los pies en la tierra y si algo puedo hacer lo hago y si algo no puedo hacer se los dejo en las manos del Señor y mi corazón se libera eso es lo que deberíamos nunca olvidar nunca lo olvides eso si puedes hacer algo por esa familia hazlo si no déjaselo en las manos del Señor puedes hacer oración por esa familia siempre eso si siempre quizá puedas ayudar con algo contribuir con algo perfecto pero si ya no puedes entonces déjaselo en las manos de Dios si y ahora si como dice Padre Larrañaga y la paz está tocando a las puertas de tu corazón que eso necesitamos hoy en día bueno sigo porque voy muy despacio yo quería terminar una hora ya vamos en media hora dice pues para que entiendas que aunque vivas entre demonios quiere Dios que de tal manera vivas entre ellos que ni vuelvas la cabeza del pensamiento a sus cosas sino que las dejes totalmente procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios sin que un pensamiento de eso de eso ni de eso otro te lo estorbe como decía Teresa de Ávila que nada te turbe nada te espante todo se pasa solo Dios basta mira bendito sea Dios que me acorde de esta frase de Santa Teresa que es perfecta nada te turbe nada te espante solo Dios basta bueno seguimos dice y para esto ten por averiguado que en los conventos y comunidades nunca ha de faltar algo en que tropezar pues nunca faltan demonios que procuren derribar los santos y Dios lo permite para ejercitarlos y probarlos entonces problemas siempre va a haber ya hablábamos ayer de la paciencia y como Dios te manda a veces y te permite situaciones difíciles para que fortalezcas tu paciencia bueno problemas siempre los va a haber aprovecharlos para fortalecer tu fe tu paciencia no para perderla cuidado hay que saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer dice y si tú no te guardas como está dicho como si no estuvieses en casa no sabrás ser religioso aunque más hagas ni llegar a la santa desnudez es decir estar ya ligero libre sin ataduras eso es a eso le llama la santa desnudez ni llegar a la santa desnudez y recogimiento ni librarte de los daños que hay en esto porque no lo haciendo o por si no lo haces así aunque más buen fin y se lo lleves en uno en otro te cogerá el demonio y harto cogido estarás cuando ya des lugar a distraer el alma en algo de ello si con algún tema o con otro tema el demonio te va a encadenar si te va a encadenar primero con uno y después con otro y después ya no vas a poder mover ni un dedo entonces mucho cuidado con ello y acuérdate de lo que dice el apóstol santiago si alguno piensa que es religioso no refrenando su lengua que importante esto la religión de este es vana si no te tienes que meter en todo no estás llamado a meterte en todo eso a eso no nos llamó el señor santiago 1 26 lo cual se entiende no menos de la lengua interior que del exterior me gustó mucho esto no solo es la lengua exterior la que la que habla sino la interior porque a veces es más el ruido que llevas por dentro de tantas cosas que traes en tu cabeza y ya no puedes callar muchas veces bueno bendito sea Dios aquí tenemos esta imagen que me gustó muchísimo es Santa Teresa con San Juan de la Cruz y la Virgen con el niño en sus piernas no sé qué advocación es esta pero me encantó esta imagen incluso dije cómo me gustaría tener esta imagen pero en grande me enamoré de esta imagen no sé por qué pero bueno dice vamos contra el demonio cómo darle la lucha al demonio déjenme tomar un poquito de té me tardé media hora con el primero que de hecho es el más sencillo el mundo yo dije en una hora termino no pasa nada pues parece que no parece que no dice pues contra el demonio de otras tres cautelas debe usar el que aspira a la perfección para librarse del demonio su segundo enemigo el primero era el mundo es decir el ambiente lo que nos rodea para lo cual has de advertir que entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espirituales la más ordinaria la más común es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie de mal esto es muy interesante muy importante a la gente que ya de alguna manera bueno él dice a los religiosos básicamente pero también podemos decir a la gente que ya es que se acerca a Dios que por ejemplo que vive sus sacramentos que lee la palabra de Dios que hace oración habitualmente gente que está más cerca de Dios vamos a decirlo así dice que el demonio usa una forma distinta para engañarlos al que no está cerca de Dios ya tiene sus formas al borrachito le pone un amigo que lo invite a tomar y listo ya cayó si al lujurioso le pone una mujer por enfrente y ya cayó al ladrón le va a poner un dinero ahí cerca de su mano y ya cayó ahí no hay tanta complicación para el demonio pero que hay de aquel que está cerca de Dios aquel que quiere llevar una vida según Dios dice esto el santo entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espirituales vamos a subrayarlo desde ahí todo esto a los espirituales la más ordinaria es engañarlos debajo de especie de bien es decir engañarlos de una manera que parezca que están haciendo el bien y no el mal eso es muy interesante por eso dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo dice y no debajo de especie del mal evidentemente a una persona que está cerca de Dios o que persevera en las obras de Dios pues no lo va a hacer caer tan fácilmente con cuestiones por ejemplo como decíamos ahorita ponerle alcohol en frente para que se emborraches muy difícil que eso suceda entonces como le va a hacer el demonio si dice porque sabe que el mal conocido apenas lo tomará es muy difícil que los males comunes conocidos las tentaciones habituales del demonio vamos a decirle como decimos por acá las más chafas las más simples esas el espiritual no las va a tomar en esas trampas él no va a caer él necesita y el demonio lo sabe perfectamente trampas más complicadas trampas más difíciles más sofisticadas trampas que parezcan bien pero que en el fondo estén llenas de mal el ejemplo claro es Adán y Eva si le disfraza el mal con frases de bien pero seguimos dice y así siempre te has de recelar de lo que parece bueno entonces cuidado hay cosas que parecen buenas pero son malas mayormente cuando no interviene obediencia esto es muy interesante también esto lo vimos donde lo vimos y mucho en la escalera espiritual de San Juan Clímaco él tiene varios temas sobre la obediencia bellísimos él decía por ejemplo y esto para aplicarlo con lo que vamos a ver a continuación que si tú obedeces al superior y yo decía perdón pero yo les decía bueno nosotros no somos monjes pero si nosotros obedecemos a Dios que es nuestro superior muchas veces bueno siempre si obedecemos los mandamientos si estamos en obediencia dice pues y estamos con San Juan Clímaco decía si obedeces al superior aunque te mande hacer algo que pueda ser erróneo tú no pecas el pecado cae sobre tu superior tú obedeciste si pero bueno seguimos eso ahorita nos va a servir un poco dice y así siempre te has de recelar de lo que parece bueno mayormente cuando no interviene obediencia la sanidad de esto es el consejo de quien lo debes tomar bueno esto que dije ahorita si les interesa véanlo porque yo lo digo así muy rápido pero él claro él da salvedad pero cuidado con esto pero cuidado con esto yo ahorita lo dije muy rápido pero él es bueno lo vimos en una hora una hora y media entonces a veces yo lo digo muy rápido y eso no es del todo correcto pero bueno seguimos primera cautela contra el demonio dice sea la primera cautela que jamás fuera de lo que de orden estás obligado a dice jamás te muevas a cosa por buena que parezca y llena de caridad ahora para ti ahora para cualquiera de dentro y fuera de casa sin orden de obediencia sí sí porque ahí metió una frasecita que me confundió un poco dice sea la primera cautela que jamás te muevas a cosa por buena que parezca sí si estás en obediencia no te muevas a nada que no te haya pedido el superior cuidado con eso aunque parezca buena cuidado con eso para Eva lo que le estaba ofreciendo el demonio era bueno pero Dios el superior le había dado otra orden de esa manera actúa el demonio sí y aquí lo vemos y aquí lo va a explicar él dice ganarás en esto mérito y seguridad excusaste de propiedad y huirás del demonio y daños que no sabes si no lo haces aunque parezca bueno si te abstienes de hacerlo dice huirás del demonio y daños que no sabes que te pedirá Dios en su tiempo y si esto no guardas en lo poco y en lo mucho aunque más te parezca que aciertas no podrás dejar de ser engañado del demonio o en poco o en lo mucho y aunque no sea más que no regirte en todo por obediencia ya hierras culpablemente pues Dios más quiere obediencia que sacrificios esto lo vimos hace poquito de hecho en la historia de la salvación de hecho aquí está primer rayes 15 22 con el rey saúl que le dice el profeta en este caso quien era no me acuerdo quien era el profeta él quiere hacer sacrificios a Dios y se queda con unos animales que no debió quedarse dice pero se los voy a sacrificar a Dios y le dice el profeta Dios prefiere la obediencia que los sacrificios si porque mucha gente y esto tristemente lo he visto mucho hace muchos sacrificios pero no cumple los mandamientos de Dios si hacen cosas que si pueden pero aquellas cosas que Dios les pide incluso les exige no las hacen no pero pero ya ya hice un sacrificio ya hice x cosa no 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 pero lo que Dios te manda es que no peques pero bueno seguimos dice dice y si las acciones del religioso no son suyas sino de la obediencia y si las sacaré de ella se las pedirán como perdidas segunda cautela la segunda cautela sea que jamás mires al prelado en este caso el prelado sería no solo sacerdote yo creo que va más arriba obispo el papa mismo el superior de la orden si no cualquier sacerdote creo yo entiendo que a eso se refiere la segunda cautela sea que jamás mires al prelado con menos ojos que a Dios es decir tenle todo el respeto a ese hombre a esa mujer a ese al que le debes obediencia tenle todo el respeto dice sea el prelado que fuere pues le tienes en su lugar y advierte que el demonio mete mucho aquí la mano por eso ayer decíamos o yo decía que no quería juzgar a los sacerdotes no quería hablar mal de los sacerdotes a veces somos muy tentados por el demonio demasiado tentados y tristemente a veces el mismo sacerdote da pie a eso con sus actos pero aún así no estamos nosotros aquí para juzgarle esa no es nuestra función nunca será nuestra función dice pues mirando hacia el prelado es grande la ganancia y aprovechamiento y si esto grande y sin esto grande la pérdida y el daño si no veo al sacerdote por ejemplo en nuestro caso si no veo al sacerdote no le doy el trato que le daría incluso al mismo Jesucristo entonces mucho cuidado dice él puede ser grande la pérdida y el daño porque luego poco a poco le voy perdiendo el respeto poco a poco empiezo a hablar mal de él poco a poco empiezo incluso porque no a inventar cosas o exagerar cosas sobre él y terminas perdiendo tu fe terminas desilusionado por aquel sacerdote que muchas veces hablaron mal de él sin ser verdad entonces mucho cuidado dice mirando hacia el prelado es decir como alguien muy importante es grande la ganancia y el aprovechamiento vamos a quedarnos con eso dice y así con grande vigilancia vela en que no mires en su condición no vea sus pecados porque los tiene de hecho si dice ni en su modo ni en su traza ni en otras maneras de proceder suyas porque te harás tanto daño que vendrás a trocar la obediencia de divina en humana a ver dice que si nos empezamos a fijar en sus defectos nos vamos a hacer mucho daño mucho daño si vamos a marcar esa parte porque te harás tanto daño que vendrás a trocar es decir cambiar la obediencia de divina en humana si ahora sentirás la obligación de obedecerle pero ya no el amor por obedecer moviéndote no te moviendo solo por los modos que ves visibles en el prelado y no por Dios invisible entonces estarás obedeciendo al sacerdote por el sacerdote y eso que difícil se vuelve ya no obedeces al sacerdote por ejemplo al superior ya no lo obedeces porque obedeces a Dios ¿por qué? porque te pusiste a ver todos sus defectos dice y no por Dios invisible a quien sirves en él y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa cuanto más tú por la adversa condición del prelado te agravas o por la buena condición te aligeras porque te digo que mirar en estos modos a grande multitud de religiosos tiene arruinados en la perfección y no solo los religiosos también los laicos estar buscando constantemente el defecto del sacerdote hablar mal del sacerdote del obispo del papa si incluso lo podemos bajar todavía más hablar mal de nuestros padres quien eso si dice tiene arruinados a los religiosos en la perfección que difícil obedecer cuando vemos los defectos de los demás dicen la perfección y sus obediencias son de muy poco valor delante de los ojos de dios por haberlos ellos puesto en estas cosas acerca de la obediencia bueno muy interesante esto un poquito complicado pero muy interesante dice si esto no haces con fuerza de manera que vengas a que no se te dé más que sea prelado uno que otro por lo que a tu particular sentimiento toca en ninguna manera podrá ser espiritual ni guardar bien los votos si caes en esto que es una trampa del demonio dice en ninguna manera podrás podrás ser espiritual ni guardar bien tus votos hay grupos grandes grupos que se la pasan buscando defectos y pecados de sacerdotes obispos cardenales del papa decíamos ayer que según san juan de la cruz y vemos que es muy congruente tanto en lo que vimos ayer con lo que dice hoy son gente con una fe en pañales si son unos niños espirituales cuya fe es muy débil muy muy débil porque se la pasan señalando a los otros los defectos de los demás quizá yo soy así quizá tú eres así y no te has dado cuenta tercera cautela y no olvidemos esto es contra el demonio luego entonces esa tentación de hablar mal de los demás de verle todos sus pecados hacerse los grandes incluso es una tentación directa de satanás dice pues tercera cautela la tercera cautela derechamente contra el demonio es que de corazón procures siempre humillarte en la palabra y en la obra humillarse es hacerse humus hacerse tierra hacerse polvo hacerse poquito no sentirte tan grande si porque de hecho el demonio se sintió muy importante y cayó hasta el fango pues tú si te humillas delante de dios en las cosas que haces no te das tu paquete como decimos por acá no te sientes tan importante estás haciendo justo lo opuesto de satanás si y se procure siempre humillarte en la palabra y en la obra holgándote del bien de los otros como del de ti mismo y queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas y esto con verdadero corazón si ser humildes básicamente y de esta manera vencerás en el bien el mal o como dice en romanos 12 21 dice san pablo hay que vencer al mal a punta de bien si no hay que vencer al mal con el mismo mal no 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 el mal se devora a sí mismo con el mismo mal sí pero nosotros estamos obligados estamos llamados a hacer el bien para vencer el mal sí y de esta manera vencerás en el bien el mal romanos 12 21 y echarás lejos el demonio y traerás alegría de corazón y esto procura ejercitar más en los que menos te caen en gracia aquel que no soportas como le vas a vencer criticándole hablando mal de él haciéndole un daño no el que es de cristo el que es verdaderamente cristiano le hace el bien y si no voltea allí en lo alto de la cruz voltea al monte calvario todo el mal que le iban haciendo a jesús y sin embargo él les iba haciendo el bien él iba orando a su padre por ellos él iba pidiendo perdón a su padre por todo el pecado de ellos él se estaba ofreciendo por ellos y como cristianos estamos llamados a imitar a cristo sí por eso cuando veas a una persona aunque se diga la más espiritual la más santa la más pulcra la más perfecta si se la pasa criticando solamente entiende perfectamente tú que esa persona no es sino una mentirosa que más influenciada está por satanás que por dios pero sobre todo voltea a verte a ti mismo debemos voltear a vernos constantemente no será que nosotros somos así es decir parece que hacemos el bien pero en realidad estamos haciendo mucho pero mucho mal nos estamos comportando como soberbios como arrogantes nos vemos vemos a los demás hacia abajo son menos importantes menos santos que yo eso es obra de satanás dice y sábete que si así no lo ejercitas no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella si no eres humilde cuántas veces llama Jesús a ser humildes hacernos como niños muchísimas veces y seas siempre más amigo de ser enseñado de todos que de querer enseñar aún al que es menos que todos bueno aquí ya me dio un buen golpe amén por eso sí también en esto y de eso yo doy cuenta se mete mucho el demonio en sentir que yo sí sé en sentir que puedo enseñar a los demás eso a uno lo va haciendo soberbio arrogante lo va inflando y una vez que lo ha inflado lo suficiente el demonio lo deja caer y la caída es muy dolorosa por eso dice el santo y sea siempre amigo de ser enseñado de todos que querer enseñar aún al que es menos que todos eso no quita ojo con esto hay que aclararlo muy bien eso no quita estamos llamados a enseñar al que no sabe entonces hay que guardar un equilibrio ahí sin perder el piso sin perder la humildad hay que enseñar al que no sabe pero cuidado cuando ya te sientas el maestro el único el que lo sabe el que sí me puede el que sí puede corregir a los demás el que puede ir y darle unas clases al papa sí y muchos nos vemos así bueno y aquí vemos a san juan de la cruz este cuadro no lo conozco de hecho creo que es un solo un fragmentito de un cuadro bueno vamos contra la carne dice el número 14 de otras tres cautelas ha de usar el que se ha de vencer a sí mismo y su sensualidad su tercer enemigo vencer la carne sí es decir vencerse como dice aquí el santo a uno mismo y su sensualidad y al decir sensualidad no precisamente o no exclusivamente habla de cómo hoy entendemos la sensualidad para ellos es los sentidos en general eso es la sensualidad los sentidos primera cautela la primera cautela sea que entiendas que no has venido al convento sino a que todos te labren y ejerciten eso es bien interesante es decir a que todos te vayan dando forma a eso has venido no vienes aquí a ser el número uno no para nada y así para librarte de todas las las turbaciones e imperfecciones se te pueden ofrecer acerca de las condiciones y trato de los religiosos y sacar provecho de todo acaecimiento conviene que pienses que todos son oficiales que están en el convento para ejercitarte si a ver que todos los demás y está muy relacionado lo que vimos apenas ahorita que todos los demás pueden ayudarte a dar forma a tu fe en el convento en este caso en el convento si vamos a marcarlo todo ejercitarte no me deja bueno dice como a la verdad lo son y que aún perdón y que unos te han de labrar de palabra otros de obra otros de pensamientos contra ti y que en todo esto tú has de estar sujeto como la imagen lo está ya al que la labra ya al que la pinta ya al que la adora entonces somos como dirá la sagrada escritura como barro en las manos del alfarero a nosotros quien nos da forma bueno las personas que se acercan a Dios nos pueden dar forma evidentemente el principal que nos va a dar la forma el alfarero es es Dios mismo si hay que ser dócil cuando Dios te va dando forma dice y si esto no guardas no sabrás vencer tu sensualidad y sentimientos ni sabrás haberte bien en el convento con los religiosos ni alcanzarás la santa paz ni te librarás de muchos tropiezos y males bueno entonces hay que ser dóciles en los brazos de Dios segunda cautela la segunda cautela es que jamás dejes de hacer las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares a ver esto es lo que hablamos ayer también un día sientes muy bonito por rezar el rosario te gusta te emociona hacer oración nombre eso es tu delicia ir a la hora santa ir a la santa misa te pones incluso a llorar porque sientes muy bonito y sin embargo qué pasa cuando ya no tienes esa sensación tan bonita dice el santo jamás dejes de hacer las obras por la falta de gusto aunque no sientas bonito y por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares no importa tú sigue adelante que no siento bonito por ir a misa ya pues de todas maneras yo voy a ir por rezar el rosario pues de todos modos lo voy a rezar ya Dios dirá si un día me regresa esas golosinas esos dulcecitos y sentir muy bonito en el corazón no es que estés perdiendo la fe eso lo explicábamos muy bien ayer creo por si alguien no lo vio y le interesa el tema bueno ahí está en la noche oscura del alma el número 4 bueno si conviene al servicio de Dios que ellas se hagan y bueno vamos a marcar también eso ni le hagas ni las hagas por sólo el sabor y gusto que te dieren si no conviene hacerlas tanto como las desabridas hay muchas cosas que no se siente bonito hacer muchas veces por ejemplo sientes mucha pena por la confesión no sientes placer en irte a confesar hay gente que sí ojo hay gente que sí a mí me gusta mucho confesarme pero hay veces en las que digo otra vez lo mismo y siento así como que me va a decir algo el sacerdote porque volví a caer en lo mismo y tan rápido cuando apenas vine hace una semana o dos semanas y ya volví a caer y siente uno una duda y siente uno mucha pena y siente no se siente bonito y de confesarse ese es un ejemplo hay muchos más ejemplos evidentemente pues no importa dice el santo hazla de todas maneras porque sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu flaqueza entonces las cosas se hacen aunque uno no sienta bonito aunque uno ya no sienta tan bonito como cuando empezaba en su conversión que se le ponían los pelos de punta y se erizaba todo y le vibraba el cuerpo y pues ya no lo siento así pero síguelo haciendo no pasa nada síguelo haciendo si no pierdas tu fe por no sentir bonito un día Dios te va a regresar eso bueno tercera cautela y la última y con esto terminamos dice pues estamos contra la carne sí la tercera cautela sea que nunca en los ejercicios el varón espiritual ha de poner los ojos bueno es más o menos igual dice nunca ha de poner los ojos en lo sabroso de ellos para asirse de ello y por sólo aquello hacer los tales ejercicios ni ha de huir lo amargo ni ha de huir será de lo amargo de ellos antes ha de buscar lo desabrido ah esto es bien interesante voy a marcarlo aquí y también esto el varón espiritual si la persona que es de Dios vamos a ponerlo así realmente espiritual que debe hacer cuando tiene ese sin sabor ya por ejemplo por la oración que ya no siente tan bonito que debe hacer fíjense lo que dice antes ha de buscar lo desabrido justo ahí donde ya no haya sabor eso hazlo con más gusto persevera justo ahí donde menos bonito sientes antes ha de buscar lo desabrido y trabajoso de ellos y abrazarlo la cruz de Cristo no era bonita la cruz de Cristo no era placentera era dolorosa molestaba calaba eran astillas que se clavaban en la piel del Señor y sin embargo el Señor con más amor la abrazaba de esa misma manera si nos queremos parecer a Cristo aquellos ejercicios espirituales y el resto del rosario por ejemplo es un ejercicio espiritual la oración es un ejercicio espiritual la santa misa es un ejercicio espiritual si entre menos bonito sientas abrázalo con más fuerza dice el santo con la cual se pone freno a la sensualidad qué importante ¿no? sobre todo aquellos que están esclavizados precisamente por sentir cosas por la sensualidad dice y abrazarlo trabajoso de ellos y abrazarlo con lo cual se pone freno a la sensualidad porque de otra manera ni perderás el amor propio ni ganarás amor de Dios porque si no lo haces así si solo haces las cosas bonitas qué va a pasar que no vas a perder el amor propio porque te estás alimentando de lo que tú quieres de lo que te place de lo que te gusta dice ni ganarás amor de Dios porque para acercarse a Dios hay que venderlo todo dárselo a los pobres negarse a uno mismo y tomar la cruz y seguir al Señor ¿sí? por eso dice ni perderás el amor propio ni ganarás amor de Dios bueno aquí está el enlace por si a alguien le interesa es muy bonito el tema está en mercaba.org doctores juancruz lascautelas.htm bueno bendito sea Dios no sé qué les pareció a mí me gustan mucho estos temas a veces no los he explicado otras veces un poquito pero espero que a ustedes les haya gustado bueno ¿cómo vamos de tiempo? estamos ya en una hora bueno gracias a todos los que han llegado Dios les bendiga espero les haya servido más que gustado servido el tema ojalá y saquemos provecho algún consejo del santo quizá no todos los consejos nos sirvan pero alguno quédate con uno y llévalo a cabo este día esta semana a ver qué tal bueno Dios les bendiga y le pedimos a San Juan de la Cruz que ruegue por nosotros les pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias y hasta mañana Dios les bendiga adiós chau chau Gracias por ver el video.